Yo, Manuel, te ofrezco, Noelia, este anillo, en señal de mi amor y mi fidelidad. Yo, Noelia, te ofrezco este aro, en señal de mi amor y mi fidelidad. Eres simplemente la pieza perfecta que le va a mi vida, y no me imaginaría la vida sin ti. Y habiendo sido ambas respuestas afirmativas, nos declaro esposos ante la ley. Amo a Noelia, amo a mi familia, amo a mis hijos. Yo doy gracias a Dios, por sobre todas las cosas. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar, en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo. Sin permiso me robaste el corazón. Y así, sin decirnos nada, con una simple mirada, comenzó a ver nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Eres el sensor que ilumina, todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, igual que es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios se encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas de aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra. Y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión. Día y noche, pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro. Es a ti, a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Eres el sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios se encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas de aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida. Desde que llegaste a mí. Hoy ya no hay dudas de aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti.